Primero que todo, muy buenas tardes, recibiendo un cordial saludo. Mi nombre es Cristian David Rodríguez Celada, tengo 19 años. Actualmente estoy cursando tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Ciudad de Bucaramanga. Bueno, actualmente soy seleccionista a entender juvenil de fútbol. Y bueno, pues el proceso poco a poco en mi vida para poder llegar hasta aquí, hasta donde estoy hoy en día, fue digamos que un poco riguroso en el sentido que al momento en que yo empecé a estudiar, pues lo que era en el colegio, preescolar, empecé a estudiar primaria, mi madre siempre estuvo ahí al lado mío en esos cinco años. Ya después en lo que fue sexto, séptimo, hasta once, ya me fue saltando poco a poco. Claro, pues para que yo, digamos, me pudiera definir de alguna u otra manera solo. Digamos que, gracias a Dios, ella siempre ha estado ahí apoyándome, ayudándome en lo que necesite. Y pues para mí lo más importante en estos momentos es, primero que todo, terminar mi carrera. Ser un gran comunicador, ser periodista. Aunque pues, digamos que la comunicación se divide en diversas ramas. Está la organizacional, está el periodismo, está la prensa escrita, está la radio. Mi enfoque por ahora sería la organizacional, que es todo lo que tiene que ver con las empresas. Pues la verdad me ha parecido muy bueno. Pero la verdad, pues, digamos que uno apenas está empezando, uno apenas está en el tercer semestre. Y uno apenas está conociendo lo que es la comunicación y las diversas ramas. Ahorita precisamente, pues, conociendo lo que es el periodismo, ya de lleno, porque estoy en Fundamentos. Estamos viendo lo que son los tipos de noticias y poco a poco vamos avanzando. Pero uno de mis grandes sueños y mis grandes logros, claro que sí, con la ayuda de Dios y con mi esfuerzo. El esfuerzo, pues, de mi familia y mi mamá, que siempre ha estado ahí. Mi hermano, mi abuela, todos. La verdad que sí. He tenido un buen apoyo por parte de ellos. Primero que todo, pues, como decía, ser un gran comunicador. Luego, si Dios me lo permite, poder ir a España y poder especializarme allá. Yo siempre he querido especializarme en lo que es la prensa, radio, en lo organizacional y, pues, si se puede, en la televisión. Y, pues, ya para finalizar, sin antes decirles que fue muy importante cuando yo conocí el deporte. A principio yo empecé con lo que fue atletismo, empecé a conocer lo que era el lanzamiento de baja la jabalina. Pero últimamente, pues, digamos que me empezó a gustar el fútbol. Claro que no lo conocía, no sabía cómo era, digamos, la adaptación, la estructura, cómo jugaban los ciegos. Sí había escuchado, pero digamos que no conocía como tal este deporte. Yo poco a poco lo empecé a conocer en el noveno grado. Tuve la oportunidad de salir del departamento, de ir a Bogotá. Conocí un poco la selección Colombia de mayores. Y la verdad, no puedo negarlo, fue una oportunidad muy bonita. Fui parte de la Filarmónica de Santander por un tiempo. Yo también toco el piano, toco la tambora. Y, pues, la verdad, ahorita, pues, volví a retomar fútbol. Gracias a Dios, que puede ser lo que más me gustaba en el deporte. Eh, bueno, actualmente yo, al momento de manejar el computador, pues, obviamente, pues, yo utilizo un lector de pantalla. Yo manejo lo que son los correos. Eh, manejo diversas plataformas. Ahorita en la universidad que estamos usando Teams y otras cosas, otras, como Moodle y eso. Bueno, ya para finalizar y no serme tan extenso, eh, el único mensaje que les puedo dejar a, primero que todas las personas invidentes, que, pues, apenas está empezando su proceso, ya sea escolar, universitario, miren, tengo que decirles que las limitaciones no son de uno. Las barreras están en la mente de uno y uno mismo es el encargado de que surjan por sí mismas, de que estén ahí. Lo importante es que si ustedes tienen un objetivo, algo que quieren alcanzar, grande, que saben que les va a ayudar a futuro, luchen. Luchen, que créanme que, haciendo un gran esfuerzo y un gran sacrificio, lo van a poder lograr de alguna u otra forma, créanme que sí. Bueno, entonces, la verdad, muchas gracias por permitirme este espacio y nuevamente les envío un cordial saludo y un gran abrazo.